Música El guachiman, el guachiman, el guachiman Quachoyman, what are you watching? Es una estrella bebida Es una estrella incendiada Es una estrella con pelo Es una estrella de confianza Que es la fianza del hambre Este deseo de tu estrella Destruja tu puño agujero Que alumbra el sendero a tu paso ¿Qué pasa? ¿Te pregunto? ¿Qué me preguntan tus pasos? ¿Qué me pide despacio? ¿Qué despide una estrella? ¿Qué perfume me no espante? ¿Qué estrellando de nubes? ¿Qué distracción? ¿Qué quebranto? ¿Qué estrellarse en el uve? ¿Qué adelino a ese pude? ¿Qué poder de poder? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? 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 La sensación de una colombina entró en mí Maranqueal sin voz, agrupándose al mío del puño Nada sostengo aquel niño que fui nunca existió A que este amor, pastor de piojos, salió de sí El roque de temores, con la luz primera de algún semblante A aquel paseante, solitario en las luchas y en el día del sol La sensación para llegar sin lugar, máscara ceremonial El fantasma tutelada, aguceó una vez una voz Que parecía vivir, como si no pudiera vivir sin afuera Un nuevo adentro, mero y de mero, desatándose La raíz de las hermanas, la postura del sueño El apuro del lugar, cruzar y descruzar Encontrarse a solas en medio día ¿Por qué, golondrina, no consigo llegar a mi corazón de este día? ¿Por qué, golondrina, no consigo llegar a mi corazón? ¿Por qué, golondrina, no consigo llegar a mi corazón? El hombre gira, no soy yo ni tú, solo esta talma, presagia, solo esta alma, se mece sobre el mar de las palabras, de las tiras, las tiras, miras de pan, bajaste a tu cochearme, en pecho, estaba lleno de bosques, de dudas, de lágrimas, tesoros a la luz, de pronto nada, ¿por qué? No es la pregunta, pero Guimana sale del hueco, de este costado sin más vida, sin escuchar, como en el cielo, los sentimientos van abusados, contra los rayos, con insistencia, sin prometer, ¿por qué? No puedo, no sentir, ni entiendo, la luz, la reina. No hay una buena dist rester 250 grados, ¿por qué? No, aquí voy a ser, la luz y arreglos me escribe. ¡Gracias! Esta es una canción prometida Esta es una oración desalada Esta es una ventada de madre Esta es una metida en el agua Esta prisión no me alcanza Esta nación no me basta Esta condición no está dada Esta mutación pela alas Esta es una frontera perdida Esta es una celebración arruzada Esta es una fracción de mundo Esta es una canción sin fondo La pérdida que se gana La fragancia del tiempo La humedad del silencio La realidad sin distancia Esta es una canción sin destino Esta es una oración de vecino Esta discordancia es una ansia La ansiedad en última distancia Esta es una hermosa Esta es una hermosa Esta calle que nos lleva Esta avenida de arboladura Esta voladura de cartel Esta es una hermosa Esta es una hermosa Esta hermosa Esta es una 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 hermosa Esta regla de la suya, esta regla de la suya. Gracias por ver el video.